La madrugada de este sábado 11 de abril se dio a conocer que el escritor y guionista mexicano de comedia Gus Rodríguez falleció debido a que se enfrentaba a una enfermedad pulmonar desde 2019. De acuerdo con una publicación realizada por el comediante Eugenio Derbez, quien era gran amigo de Gus Rodríguez, el escritor perdió la batalla contra la enfermedad, no obstante, aseguró que éste siempre será recordado por los mexicanos gracias a su lenguaje y creatividad, así como por el amplio conocimiento que tenía en los videojuegos. Asimismo, Eugenio Derbez le atribuyó la creación de uno de los personajes de comedia que más ha querido el público mexicano, Armando Hoyos. Además, mencionó que Gus Rodríguez en algún momento participó y se convirtió en un ícono del programa de televisión Nintendomania. Parte de sus palabras fue, Gus Rodríguez me acompañó en todo el inicio de mi carrera como comediante. Sin él y sin su talento, no sería lo que ahora soy. Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, en la mañana de sábado fueron publicadas en sus redes sociales las últimas palabras de Gus Rodríguez. En la publicación se lee, seré una luciérnaga, y en uno de mis valles, quiero que estén mis cenizas, en el santuario de las luciérnagas, una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa en el estado mexicano de Tlaxcala. El mensaje estuvo acompañado de una serie de dibujos hechos a partir de trazos en los que se puede apreciar el rostro del buen Gus Rodríguez. Además de Eugenio Derbez, varios miembros de la farándula e influencers de las redes sociales se sumaron a escribirle el último adiós a Gus Rodríguez. Chumel Torres escribió, todos aprendimos de ti, estoy seguro de que San Pedro, a la entrada, te pidió que le firmaras su primer ejemplar de Nintendomanía. Esto no es Game Over, es un continué. También Arac de la Torre comentó, descanse en paz, mi gran amigo. Qué gran bendición haberlo tenido siempre tan cerca como a reír juntos, crear juntos, pero sobre todo amar profundamente lo que hacemos.